Con muchas expectativas, acompañando al secretario general, José Emilio Pien, al licenciado Castro, como secretario adjunto para estas elecciones del 12 de abril. Bueno, todos los compañeros afiliados al Sindicato de Empleos Públicos, que de hecho son más de 19.000 afiliados en toda la provincia que están actos para votar. Agradecida con el secretario general, José Emilio Pien, que pudo, que vio en mi persona a una dirigente del interior, sobre todo, y mujer. Que hago hincapié en esto, porque los espacios gremiales están generalmente atravesados por una lógica machista. Entonces, darle un espacio a la mujer y a la mujer del interior, es que hay que saber aprovecharlo, hay que saber, digamos, proyectarse, trabajar mucho, para no solo dejar bien representado al interior, sino también al género, a las mujeres. El cargo que me honra en esta lista es el de Secretaría de Cultura y Capacitación del Sindicato de Empleados Públicos. Esta secretaría tiene a cargo la Escuela de Enfermería, tiene a cargo también el secundario, presencial y distancia, que tiene tres anexos en el interior y capital. La Escuela de Enfermería tiene ocho anexos en el interior. También contamos con la licenciatura en gestión pública, además de la nueva carrera en hemoterapia, hemos derivado. Todas carreras con título oficial y que se proyectan en Córdoba capital y en el interior. Hay varios proyectos en danza, está la cuestión de la Secretaría de Cultura y la parte gremial, digamos, una capacitación continua para que nuevos delegados se capaciten y conozcan. Una cuestión que siempre dice nuestro Secretario General, tenemos que demostrar con trabajo primeramente de que estamos aptos para ser delegados. Entonces, en eso enfocar la capacitación a los nuevos delegados. Y esto que te decía recién, que las mujeres vayan incursionando más en las áreas gremiales. A mí me honra que el Secretario General me haya propuesto, además conociendo mi afiliación partidaria. Esto habla de un gremio plural, que no solo es desde los discursivos, sino en los hechos también.